Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos a verlo. Aquí, códigos, con las mayúsculas para que se vea mejor, y el código es C de Cataluña, O de Oviedo, I de Italia, N de Navarra, C de Gato, R de Roma, A de Alemania, T de Teruel, S de Soria, Coin Grats, vale, le damos, el código se ha reservado correctamente, y nos llegan 30 monedas de la comunidad, así que bueno, ya sabéis, y darle caña al evento, que ya queda poco, ¿cuánto llevo? 104, ya nos queda menos, así que venga, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. Gracias.